Atención boqueños, apoyemos al precandidato Salvador Mansur por el progreso. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Va a ser como nos gusta a los boqueños. Va a ser alegre, va a ser abierta, va a ser transparente y va a ser sin duda de mucho contacto con la gente. Pero al mismo tiempo va a ser una campaña de mucho compromiso social, donde el que menos tenga sabe que es el que más atención va a recibir de parte del ayuntamiento. Ese es un compromiso que hago desde este momento y lo voy a ratificar con hechos. Vamos a darle a la gente que hasta este momento no ha tenido una atención de parte de su gobierno la mayor prioridad en el siguiente ayuntamiento de Boca del Río. Vamos a trabajar intensamente junto con todas las mujeres y con todos los hombres. Eso es lo que la gente nos ha pedido y es lo que estoy dispuesto a dar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!